Pues la vida, ay, 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 por Dios que nunca pensé Yo que siempre mencioné, que nunca iba a enamorarme Porque tuvo que pasarme así Pregunto señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tantas hembras en mi vida, yo hombre tan andaliego Para que mi mujer llego, no te lo voy a dejar Pero me atrevo a jurar Por lo más sagrado del mundo, que ni siquiera un segundo No voy a dejar de pensar Pero no voy a faltar su indiferencia absoluta Más bien tomaré la ruta y me lleve un buen querer Se callaré a la mujer, que me queda de ver Entonces para mí serás un periódico de ayer Eso no lo lee nadie Si se va, que le vaya bonito Y bueno, bueno pues Se que la voy a olvidar Me va a costar mucho trabajo, no sé Aún así procuraré De que no quede ni el rastro De sin fructuoso noviazgo Aquel que murió al nacer Y sé que la voy a olvidar Me va a costar mucho trabajo, no sé Aún así procuraré De que no quede ni el rastro De sin fructuoso noviazgo Y no quede ni el rastro aquel que murió al nacer Desde viernes hasta ayer Ha puesto lo que se pagó Que con el último trago La olvidó y no dejó ella Muchachita de brusual Hay de brusual sabor de la tierra mía Ansioso te vencería Te pasaría en el encuentro casual La caramba por tu tiempo por mi mal Hoy te digo recorrida de la vida La caramba por tu tiempo por mi mal Hoy te digo recorrida de la vida Reconía la lejanía Y como el armo decía Que tengo el verso llanero Aquí mi voz de congelo El corazón te daría Y aquí mi voz de congelo El corazón te daría Una voy a Venezuela ¡Agua! ¡Vale compadre! Saludos a ustedes Saludos a ustedes A la gente de la aparición Chopin Saludos a hermanos A la gente de San Tom Detonable Marinas Muchachita de brusual Hay de brusual sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual La caramba por tu tiempo por mi mal Hoy te digo recorrida de la vida La caramba por tu tiempo por mi mal Hoy te digo recorrida de la vida Recorrida de la vida Y como la poesía Que tengo el verso llanero Aquí mi voz de congelo El corazón te daría Y aquí mi voz de congelo El corazón te daría ¡Gracias! Muchísimas gracias mi gente